Saludos amigos televidentes de Proyecciones, contento de estar contigo una vez más, siempre presto a llevar un programa interesante, ustedes se lo merecen. La verdad que les agradecemos infinitamente la atención que nos dispensan en relación a sentarse una hora frente a su televisor para interactuar, no directamente con nosotros, pero sí ustedes escuchándonos y buscar nosotros la manera de hacer una sinergia con ustedes, que es lo que procuramos. Así que con ustedes y nosotros, nuestro hermano y amigo Jeffrey. Jeffrey, ¿cómo te va? Robel, muchísimas gracias y gracias a los amigos que nos ven y nos escuchan en este programa Proyecciones. Siempre presto a brindar informaciones que puedan ser útiles a la comprensión y reflexión de los temas que componen la agenda de los dominicanos y dominicanas. Bueno, Jeffrey, hoy como siempre tenemos que ofrecerle a los dominicanos que están frente a sus televisores lo que ha sido el acontecimiento de esta semana. Tanto lo que enlutecen como lo que también son motivos de alegría. Sí, y también lo que se visualiza que va a pasar esta semana porque hay acontecimientos importantes que se van a dar en esta comunidad y que merecen la atención de todos nosotros. Así es que vemos de manera alarmante lo que sucedió en Ecuador. Así es. Hacía mucho tiempo, claro, exceptuando lo que ocurrió en Haití. En Haití porque fue un magnicidio. Pero ese es una sociedad donde todo el mundo asume que cualquier cosa puede pasar. Así es. Pero donde hay un Estado de Derecho, donde hay una democracia que se perfila como no perfecta, pero ciertamente una democracia y previo a unas elecciones. Pese a cualquier cosa que hayamos estado mirando que haya acontecido en Ecuador, hay una estabilidad en lo que es el sistema político, ¿verdad? Correcto. Los presidentes son sucedidos, las elecciones se celebran con carácter normal, bajo toda normalidad. O sea, que esto que ha acontecido en el Ecuador, uno no es que lo espera. Puede pasar, pero no es que lo espera, tanto así como uno podría esperar en Haití, que no es un Estado que funciona como debería funcionar. El caso específico de Ecuador, indudablemente que lo ha acontecido, pues uno lo espera de países que tienen serios problemas de lo que es la parte del manejo que se le da a la democracia y también al sistema político electoral. En el caso de Ecuador, uno siente como que no hemos transportado hacia los años 80 en Colombia, donde ahí el narcotráfico había permeado directamente lo que es la estructura política. Claro, el narcotráfico llegó al Congreso. Llegó al Congreso. De manera formalizada. Tampoco fue algo inusitado, dije que fue por bajo la mesa. Abiertamente, Pablo Escobar llegó a convertirse en diputado. Sí. Primero iba en la boleta, luego no pudo, se puso como suplente, y al final quien ganó en la boleta de ese partido por el que él postuló, terminó retirándose y oficialmente quedó él. Eso fue un plan de Escobar. También se dio en México cuando Salinas de Voltari se dieron acontecimientos donde el narcotráfico pudo incrutarse en el sistema político electoral y lograron accionar de una manera impresionante, afectando directamente lo que es la seguridad del sistema como tal. Claro, en México, por ejemplo, el narcotráfico se básicamente hizo amistad, por así decirlo, con... ¿Penetró? Sí, claro. Pero quiero decirlo con el... Lo que quiero mencionar es... Una anuencia estratégica. Con el PRI, que era el partido de gobierno. Cuando toma auge el narcotráfico en México, que empieza con la marihuana, entonces es el PRI quien está gobernando, por mucho tiempo gobernó, y el narcotráfico penetró directamente a ese aparato político que se le conoce como el PRI, ¿verdad? Que hoy no es quien está gobernando, por cierto, pero que... Y se recuerda, el mismo presidente AMLO recordaba cuando rendía los honores, por ejemplo, en televisión abierta, a este candidato a la presidencia, Villavicencio, muerto en Ecuador, asesinado en Ecuador, y él recordaba aquel candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, que en 1994 también fue asesinado en México, y él lo recordaba. Pero vamos a ver el video, mire, ahí estamos viendo el video. Lo que pasa aquí, algo que es inusitado, algo que no debe pasar cuando se trata de la seguridad de una personalidad que, siendo lo que es un candidato importante, que se acercan a las elecciones, debe tener una seguridad a nivel de lo que requiere esa posición. Todos los protocolos de seguridad deben activarse. Claro, claro, perfectamente. Deben ser personas que tengan la capacidad y también que manejen los códigos de seguridad para poder proteger a una persona que tiene tanta relevancia como en ese momento. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, a ver y a escuchar el video. Miren, lo que dicen ahí es, los expertos, porque después viene el análisis, viendo detenidamente lo acontecido, y lo que dicen los expertos es, yo vi un señor experto en seguridad que dijo, ahí no se cumplieron los protocolos. En primer lugar, el vehículo... Quiero preguntarle, Morrobel, ¿los protocolos de seguridad pueden cumplirse aún así el candidato, precandidato, en medio de una campaña política, se oponga a ello? Mire, es que hay una realidad. Muy bien. Él no puede, no debe, hemos dicho, puede, no debe, porque él se resistió a usar el chaleco de antibalas. Precisamente. Y desafió a cualquiera que tuviera intención de afectarlo físicamente. Él dijo, no, que hagan lo que quieran, yo no voy a usar. El chaleco de antibalas mío es Dios. Y dijo, no lo voy a usar. Claro, es una decisión de él. Efectivamente. Pero lo que tiene que ver con el protocolo, cómo manejar la seguridad a su alrededor, eso es responsabilidad de los que están al lado de él, los que lo están protegiendo. Exacto. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Si nosotros observamos detenidamente, en primer lugar, el vehículo no era el adecuado. Es una camioneta cualquiera. Y no estaba brindada. Él no tiene mínima condición de seguridad que le permita a él tener cierto grado de garantía de que no pase nada. Miren, cuando él va a entrar ahí, vamos a pedir a Moreno que lo ponga. Ajá. Despacio. Observa lo que hace la seguridad. Algo inusitado. Ellos como que sabían lo que estaba preparado y que iba a acontecer. Sí. Fíjate, como viene la seguridad, siempre, siempre el protocolo dice que cuando van a entrar a una personalidad de esa índole al vehículo, lo primero que entra uno y después entra él para proteger los flancos. Así es. Así es. Proteger los flancos. De aquel lado, tenía que entrar primero para si había cualquier tipo de vulnerabilidad. Entonces, se vieran impedidos de dispararle directamente a la cabeza a él. Que lo que no funcionó ahí es la seguridad perimetral. No funcionó, pero hay otra cosa. Mira, mira, mira. Cuando suena lo disparo, entonces cuando suena lo disparo, el que está para asegurar a él, candidato, lo que hace es que le cierre la puerta a un país, quédate ahí, te jódete. Efectivamente. Porque lo lógico de la reacción era que si disparan y él lo están entrando, que abran la puerta y traten de sacarlo del vehículo. No, aquí hicieron lo contrario. Él lo entra solo, sin una protección primaria, y luego entonces, cuando suena lo disparo, que fue la cabeza que le dispararon, entonces le cerraron la puerta, cuando dice, ahí acaben de matarlo. Y qué sucede? La persona que hace el papel, el papel de sicario, porque fue un sicariato. Para ir a matarlo, le dispara, sucede que el que disparó, lo hirieron. Así es. Y lo llevan a la comandancia, no lo llevan al hospital, sino a la comandancia. Entonces, herido, ¿por qué lo llevaron ahí? No hace sentido que un hombre herido vaya a una comandancia y no a un hospital. Ahí entonces lo acaban de matar. ¿Para qué? Porque los otros, los otros no conocen realmente quién es el autor intelectual. Los seis que agarraron, los seis colombianos. Ahora, él sí sabe cómo él fue el negocio, quién es el autor intelectual. Definitivamente. ¿Qué tienen que hacer? Y eso también, eso trabajan los códigos de esa manera. Los códigos establecen que cuando la persona, eso pasó con todo lo que han eliminado, lo meten preso, si queda vivo, pero lo desaparecen. Antes de que hable. Nos recuerda el caso en República Dominicana del senador Darío Gómez, del PRD en ese momento. Que nunca determinaron quiénes fueron los autores intelectuales. Los autores intelectuales nunca fueron determinados, pero lo que usted acaba de decir, Morrobel, tiene similitud con el hecho de que uno de los arrestados, que fue herido, luego, bueno, no fue herido, sino que uno de los arrestados que sí podía hablar al respecto de quiénes fueron los intelectuales, luego termina muerto. Para que no hable. Para que no hable. Aquí, en la comandancia, este señor, el sicario, pues comete sicariato, entonces cuando lo llevan, entonces ahí mismo muere. Correctamente. Muere y no dan explicación ni nada. Y así se corta el canal de información. Ahí ya no va a saber quién fue el autor intelectual, pero... Pero no hay crimen perfecto. Pero de todo modo, el presidente Lazo, inmediatamente, que fue algo correcto, involucró al FBI. Claro que sí. Cuando involucra al FBI, indudablemente de que ya se supone que van a hacer la investigación que corresponde. Y de esa manera, pues ellos van a procurar los teléfonos. Así es. Incautaron cuatro celulares. Claramente. En los celulares de información. Si no es de quién provocó esa trama con el que fue el autor, entonces el autor sí pudo interactuar con ellos, que fueron los que colaboraron. Y ahí podrían determinar realmente dónde viene la decisión para que mataran a ellos. Las huellas de este crimen se pueden encontrar en el espectro de comunicación en el Ecuador. O sea, el tráfico de información que hubo en esas horas, ¿verdad? Puede ayudar a esclarecer este crimen que enlutece a la sociedad ecuatoriana, la cual está reclamando a los autores intelectuales de este crimen. Y yo creo que sí, Mons Robert, yo creo que va a ser posible, sobre todo, felicitamos la medida asumida, tomada por el presidente Lazo, de llamar a un estado de excepción para que todo eso, Mons Robert, que usted ha citado, de la intervención de celulares, el capteo de personas, la búsqueda y así sucesivamente, pueda tener espacio de legalidad. Aunque eso no te garantiza nada. Claro que no. Yo he visto el autor del crimen dando gritos más que la madre de que fue que mataron. Y eso te dice a ti que es política. Oye bien, la política, cuando se trata política y trama de Estado, uno tiene la mínima idea cómo ellos orquestan y cómo confunden y cómo te diversan las cosas, de tal manera que te hacen creer que va a haber una intención, que hay una intención para resolver el caso, cuando lo mismo que muestran esa intención, solo que están procurando que eso nunca se sepa. Sí, lo primero es que empiezan a hacer, por ejemplo, distorsionamiento de la información. Por ejemplo, en el video se escuchan siete disparos. Ahora se informa que aparecen más de 40 casquillos que indican que hubo más de 40 disparos. No, 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 no. Pero si vieron siete y tiran 40 casquillos es para confundir. Efectivamente. Tratar de no facilitar que la indagatoria logre un resultado como se espera. Y otra cosa, en adición, Morrobel, es que ante la opinión pública se da a conocer un grupo denominado Los Lobos. Ellos salen encapuchados y todo esto, atribuyéndose el crimen, pero sin citar nombres ni mucho menos datos. Y luego sale otro grupo que dice, no, esos no son Los Lobos, somos nosotros. Y nos salen encapuchados. Y ellos dicen, nosotros no participamos. Pero nosotros no participamos. No tuvimos que ver nada con ese crimen. Entonces esto como que trae un poco de dudas con relación a si hay distorsionamiento de la información para que no se esclare que es este crimen. Mira, y está el caso de Correa. Correa lo entrevistaron. Yo vine a entrevistar y hicieron a Correa. Sí. Yo no puedo hablar por nadie, porque yo no sé lo que pasó ahí ni lo que está pensando cada quien. Así es. Uno habla por lo que uno evidencia, lo que uno puede captar, en términos de las informaciones que fluyen. Correctamente. Y Correa, yo no puedo asumir que es una persona irresponsable, que es un criminal, que es un narcotraficante, que tiene alianza. Yo no sé nada de eso. Yo simplemente valoro lo que se expresan. Es lo que se dice. Y Correa dice que sí, que tenía seria diferencia. Que era uno de los que tenía mayor diferencia con Fernando Villavicencio. Se dio a conocer. Y lo admitió. Villavicencio se dio a conocernos, Robel, como, verdad, figura en la política ecuatoriana, por la oposición férrea que ejerció en contra del correísmo. Así es, pero el correísmo... Y quiero agregar algo más. El correísmo también tenía una actitud reacia en contra de él. Claramente. Y quiero agregar algo más. He leído en el periódico El País de España, que se comenta de que Villavicencio fue de los que denunció actos de corrupción que llevaron a emitir una sentencia en los tribunales ecuatorianos sentenciando a Correa a ocho años de prisión. Que usted sabe que Correa se encuentra actualmente en Bélgica. Y se podría decir, lo califican como una especie de exilio. Pero evidentemente allí vive su familia, su esposa, en Bélgica... Vamos a ver este video para terminar esta parte. Cómo no, claro. Completamos aquí, Tomás. Vamos a ver el video donde la esposa de él, cómo se expresa, cuáles fueron las falencias, las fallas que se cometieron ahí. Adelante, señor director. Parece que hay problema con el sonido. Sí. Pero vámonos entonces a la pausa y regresamos y ponemos el video y ahí lo comentamos brevemente. Así es. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que, por favor, tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes. Míralo ahí. El doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado. Se lo digo yo. Su mayimbe. Su bachatú. El único. Su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es... De mayimbe a mayimbe. Doctor Collado. Yo tengo una hambrecita. ¿Tenés que nos parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficino. ¿Sí? Sí. Hola, soy Coco Cabrera. 3-0-4-11-11. Continuamos. Gracias, amigos televidentes. Pueden permanecer ahí frente a sus televisores. Vámonos ahora a ver el video donde la esposa de Fernando Villavicencio se expresa y dice cuáles son las falencias o lo que pasó ahí que no debió pasar. Ella está haciendo como un reclamo. Sí, sí. Muy directo. Vamos a verlo, señor director. A ver adelante. El equipo de seguridad de Fernando fallaron. El jefe de logística, el jefe de seguridad falló, falló. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con la escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la gaspar de Villaruel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron. Yo voy a simplemente ya las cosas están hechas. El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Que los varones se pongan bien amarrados, los pantalones y las mujeres que somos más valientes tenemos que demostrar nuestra valentía, nuestro coraje. Si no, el país se va al abismo. Yo no sé, debe haber algún vocero. Tenemos que estar unidos todos. Mañana, me imagino, será el velorio. Pero yo creo que esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país y dejarse de estupideces, de dividir los votos, de ir con el que más ofrece. Aquí teníamos que habernos unido como país. Y pensar en una cosa que era muy importante. Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio. Mira, indudablemente que lo que ella dice tiene sentido. Claro. Ella se está quejando de que lo sacaron por adelante y que no tenía mínimo grado de seguridad y que ellos debieron sacarlo por atrás y con la policía. Medidas de seguridad. Claro. Medidas de seguridad. Y por eso yo le preguntaba ahorita si se le puede imponer. Porque también cabría la duda de si Villavicencio él mismo se habría opuesto a ciertas medidas de seguridad que este cuerpo de seguridad, valga la redundancia, tenía que ofrecerle o le estaba por ejecutar. Pero que esa seguridad se la tiene que ofrecer y darle la protección al gobierno. Y el gobierno, a través de la persona que designa, es quien asume esa seguridad. Porque la seguridad está en manos de ellos. Ellos no pueden dejar que él diga lo que quieran. Pero fíjese, fíjese, en un discurso, el mismo Villavicencio asegura que él no necesita ponerse un chaleco antibalas. Pero el chaleco antibalas es una edición de él. Significa que ya se lo habían recomendado. Pero es una edición de él. Pero lo otro, la seguridad, el gobierno tiene que protegerlo. Porque cualquier cosa que le pase, como le pasó, el gobierno tiene que buscar la solución. Y tiene que mostrar interés en que eso no se quede impune. Claro que sí. Porque de lo contrario, podía asumirse que el gobierno también tuvo que ver con eso. Y eso es peligroso. Además, es un aspirante a la presidencia. Estamos en un periodo de cuánto, más o menos. No, falta unos 10 días para la resolución. Correctamente. Está en el periodo de su campaña para postularse a la presidencia de la república. El Estado mismo debe tener seguridad para cada uno de los candidatos. Pero vamos a ver este otro video, porque ahí se habla ya directamente. Vamos a ver si yo sé todo. Tenemos que identificar que el Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces tenemos que someter a estas mafias. Y las tres mafias están vinculadas a la mafia política. Es decir, transformar este país para generar empleo, producción, tranquilidad, justicia, requiere someter a las mafias. ¿Cómo? Con mano dura. Primero, la policía sabe, inteligencia de la policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco. Sabe dónde están los sicarios. Por eso, mire, el evento dolorosísimo de este padre de familia, que es tiroteado frente a su hija, horas después la policía aprehende a uno de los presuntos responsables. La policía sí sabe. Y si la policía sí sabe, ¿por qué no actúa? ¿Quién le dice que no lo haga? Porque hay un liderazgo blandengue, porque no hay liderazgo en la policía y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública, con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. Ahora, ¿qué es lo que hace la policía? La policía reacciona luego de los ataques de los criminales. Con inteligencia vamos a desarmar a los violentos. Esa es la... Mire, ahí está expresando, indudablemente, lo que son sus consideraciones, pero de manera muy, muy frontal. Y claras, así es. Y claras. Entonces, eso despierta cierto grado de... Sí, va de frente. No, digo, una actitud reacia a, por lo menos, permitir que un candidato que se exprese de esa manera, me refiero a los sectores oscuros, narcotraficantes o narcotráfico, entonces, no sé si... Saldaba reducirles realmente si se sabe quién fue o quiénes fueron. Pero lo que se manda el mensaje es de que los planteamientos de él y la forma que se expresaba afectaba intereses, tanto del narcotráfico como también del sector minero. Pero él habla del sector minero, enérgicamente, así es, entre otras cosas más. Pero también dice, Morro, algo importante, dice que la inteligencia de la policía sabe quiénes son estos mafiosos, sabe quiénes son los delincuentes, quiénes son los sicarios. Como en todos los países, eso no está ajeno. Eso quiero destacar. Y él asegura que, a través de inteligencia policial, podría, una vez estando en el gobierno, acabar con el poder de esas mafias. Mira, la diferencia entre el presidente de El Salvador y él, es que el presidente de El Salvador llegó a la presidencia y ejecutó siendo presidente. Efectivamente, claramente. Ahora, este dijo lo que iba a hacer antes de ser. Sí, efectivamente. Y eso le creaba una condición de vulnerabilidad. Bueno, sí, porque se anuncia. Claro, y nunca sabes que se anuncia que todavía no es. Cuando tú eres presidente, tú tienes el poder y tú tienes la protección de lo que protege en el poder. Sí. Al presidente. Pero hay otra duda. Pero él no tiene esa condición. Pero él tampoco era puntero en las encuestas. ¿Quién? Villavicencio. Iba de cuarto o de tercero. Claro que no era puntero. Efectivamente. Pero tenía posibilidades, porque realmente él iba creciendo. Su candidatura tenía cierto grado de ciencia. Bueno, pero a unos 10, 15 días, Morrobel, no veo tantas las posibilidades. Mira, en política, cuando se trata de un sistema, porque el sistema de partido en Ecuador, después de que pasó lo que pasó con Correa quedó realmente debilitado, el sistema de partido. Los partidos, así como Venezuela, la DOCO y COPEI, en México, lo que fue el PAN y el PRI. Y el PRI también. Entonces, eso, cuando se dan esos acontecimientos, el sistema de partido se deteriora. Así es. Cuando el sistema de partido se deteriora, cualquier cosa puede pasar. Es decir, en Ecuador, después que se da lo de Correa, indudablemente que queda afectado. Fíjate que el partido de Correa que lleva, el partido de Correa es, ¿cómo que se llama el partido? ¿No es Alianza País? ¿Alianza País? Creo que Alianza País, sí. O el partido. Porque él cambió. El nombre del partido de Minú. ¿Cómo se llama el partido de Minú? ¿Alianza País o el otro? ¿Cómo se llama el partido de Minú? Porque después que. ¿Eh? ¿Partido de Minú? No, el partido de Minú, ¿cómo se llama? ¿De Minú Tavares? No recuerdo. No excusan los amigos televidentes, pero se me va. Pero lo que quiero decirte es que es realmente lo que en esos países, cuando el sistema de partido se deteriora por situaciones que se dan. Así es. De credibilidad por parte del electorado. Entonces, eso permite que pueda llegar un outsider. Pueda posicionarse. Y cuando llega un outsider, no tiene compromiso con el partido, entonces ya adopta posiciones que no tienen que ver nada con la actitud que asumen los partidos ya cuando están por mucho tiempo en el poder o que están lidereando el espectro político. Y eso, indudablemente, crea condiciones que no son muy favorables. Vamos a ver este otro video para que seguimos dándole seguimiento a este acontecimiento porque hay que hacer juicio de valor para uno poder tener una idea. Porque esto está trascendiendo a lo que es Ecuador y ya de alguna manera es tomando mensaje a los países latinoamericanos en función de lo que se dio ahí. Y ya hay posibilidad de que, con lo que pasó en Gantín también, se está dando acontecimiento que los países y los presidentes, Bueno, la clase política, ¿verdad? La clase política, los candidatos, tienen que tener un alto grado de seguridad. Porque usted dice que todo este tipo de delincuencia va migrando a otros países, se van entronizando en el sistema de esos países y van creando algún grado de vínculos con los sectores de poder, las autoridades. Y eso es peligroso. Ustedes tienen que hacer los aspirantes a presidente, cualquiera que sea, el mismo presidente, todos tienen que tener un mayor grado de seguridad a su alrededor porque cualquier cosa puede pasar. ¿Verdad? Claramente. Esto manda un mensaje claro. Vamos al otro video. Ahí está. Vamos a ver a Fernando hablando en este caso también. Adelante. ...tráfico en Colombia con algunos políticos de su país. En uno de los casos más recientes relacionado al presunto ingreso de fondos ilícitos a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, Villavicencio mencionó a la política ecuatoriana Raisa Bulgarín. En varias fotografías reveladas en Colombia aparece junto a Nicolás Petro, Gai Vásquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raisa Bulgarín. El pasado 6 de junio, en Colombia fue capturado alias El Gordo Luis, catalogado por las autoridades de Ecuador como el segundo al mando de Los Lobos, una banda criminal que dice ser responsable del asesinato de Fernando Villavicencio. Inclusive en Colombia desarrollaron la actividad de minería ilícita, pero encontraron otra fuente de financiación como es ahora el narcotráfico. Durante su periodo en la Asamblea Nacional de Ecuador, Villavicencio también trató asuntos relacionados con Colombia, algunos de ellos asociados a la senadora Piedad Córdoba, a Ale Zap y a la extinta FARC. Esto pues responde también a un problema transnacional como es el narcotráfico que lo vive Colombia, lo vive Chile, lo vive Argentina, México. La Cancillería de Colombia señaló que confían en la fortaleza de las instituciones de Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Y aquí se habla de una trama que no se limita a Ecuador solamente, sino que hay, según dicen ellos, hay actores que proceden de otra nacionalidad. Por el discurso que él asumió, ¿verdad? De, evidentemente, comenzar a citar personas de la vida política de Colombia que están vinculadas con asuntos del narcotráfico. A Pilar Córdoba, a la pensión ahí. Precisamente, ¿no? Congresistas. Habla también del presidente Petro y así sucesivamente. Entonces, no solamente cuando se tocan a estos políticos, ya no solamente son los intereses de los políticos, sino de los intereses de quienes los están financiando. Jeffrey, esto es una madeja difícil de desenredar. Así es. Eso tiene una serie de, es un corrorario de acciones que se entretejen una con la otra y eso va a ser difícil buscarle, en realidad, el origen. ¿Por dónde vino la motivación? Esa es la parte difícil. Porque tanto puede ser del sector político, propiamente hablando, como del sector de la delincuencia organizada. Porque es lo que dice Correa, si Tomás y tú tienen una confrontación y yo tengo un problema contigo, o tú lo tienes conmigo, yo aprovecho la confrontación de tú y Tomás, porque si yo te afecto a ti físicamente, ¿qué se le va a pegar a Tomás? Efectivamente. En principio, porque dice, ¿a quién beneficia el muerto? ¿A quién beneficia esa muerte? ¿A quién beneficia la muerte? Y tú tal vez para decir, ah, Tomás. Porque es quien se ha visto en confrontación con él. Claro. Así es. Entonces, eso crea una situación también un poquito nebulosa, esa situación. Hasta el momento es bien oscuro. Vamos, 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 no hay más videos en este caso. Hay otro más. Vamos a pasar el otro video para pasar otro tema. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó tres días de luto nacional por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, atacado al salir de un mitin al norte de la ciudad de Quito. El mandatario además dispuso el estado de excepción en todo el país durante 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Guillermo Lazo calificó el ataque a Villavicencio como un crimen político que adquiere un carácter terrorista y destacó que el atentado podría tener por objeto sabotear las elecciones extraordinarias, por lo que dijo que no serán suspendidas. Todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador las elecciones no se suspenden, al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Por el crimen del político han sido detenidas seis personas y la Fiscalía informó que se llevaron a cabo múltiples allanamientos en el sur de Quito en busca de todos los responsables. Fíjate, ahí... Lo que se vilumbra es... Queda claramente establecido que las elecciones no se van a posponer. No se van a posponer, pero también se ve un gobierno enérgicamente dispuesto a presentarle un resultado de la investigación que se está haciendo al pueblo ecuatoriano. A joder que así sea, yo no creo mucho en palabras. No, así lo esperábamos porque nosotros los dominicanos, ya habíamos citado el caso del senador Darío Gómez, del cual los dominicanos hoy en día no saben quién fue el autor intelectual de ese caso. Mira, yo he oído tanta cosa... No, no, usted tiene razón en dudar. Yo he oído tanta cosa que tú ves los santitos, el que hace la diabla, es el que más... Ay, que me duele, ay, que como es posible, y fue el que cometió la desgracia. Bueno, claramente. Entonces, hay razón en dudar, pero esperemos, porque es un crimen cometido contra el Estado mismo, porque es un actor de la política de un país que ha sido vilmente asesinado. Entonces, esto debe llamarnos a reflexión a todos quienes practicamos la política en toda parte del mundo. Bueno, vamos a esperar. Nosotros no somos quienes para expresar juicio de valor en este caso, porque no conocemos la intríncula y la realidad. Eso es la justicia que determina. Uno hace valoración y conjeturas, porque esto es lo que uno suele hacer. Pero de ahí a nosotros a ahondar y llegar a acusar a nadie, no sabemos cómo se dio, cuáles fueron los motivos, quién lo originó, quién fue autor intelectual, eso no se sabe. Pero tal vez nunca se sepa, como pasa en la mayoría de los casos de ese tipo de acontecimientos. Así que, bueno, vamos ahora a pasar a otro acontecimiento. Sí, me dicen que usted está ready para caminar. Mira, aquí están ya casi todos los medios de comunicación de República Dominicana, porque se van a posicionar en lo que es la sexta avenida, donde se va a desarrollar en la parada dominicana de Manhattan o Nueva York, porque es la más importante. Y la gran parada dominicana. Ahí va, se dice que va a participar o va a desfilar por primera vez un presidente de la República, en este caso el presidente Luis Abinader. Ahí, pues, esto toma un mayor connotación cuando se trata de que el presidente va a participar ahí. Y más aún cuando acaba de suceder un acontecimiento donde un aspirante a la presidencia fue asesinado. Pero sí hay una realidad. Luis Abinader ha decidido participar. La razón la tendrá él. ¿Y por qué en este momento? Sí. Se dice que próximamente, no sé si en Montecristo, dijeron que ahí iba en un evento a anunciar sus aspiraciones a permanecer dirigiendo los destinos del país buscando una respotulación. Él tendrá alguna orientación, información, asesoría que le dicen que él puede venir aquí a cosechar algún beneficio político. Yo lo que puedo decir es que lo que menos garantiza a un presidente que quiere elegirse es trasladarse aquí cuando no ha hecho nada en beneficio de la comunidad. Y que esta comunidad no es verdad que lo va a esperar con los brazos abiertos porque acciones son acciones y palabras son palabras. Bueno, usted tiene toda la razón, Robert. Mientras haya un dominicano o dominicana esperando que le entreguen un pasaporte más de dos o tres meses, no habrá alegría en recibir al presidente Abinader. Mira, si fuera el problema del pasaporte, eso lo de menos. Hay cosas peores que eso. Yo le estoy citando uno de los servicios que el Estado dominicano debe brindar con eficiencia y oportunidad a los dominicanos. Bueno, Robert, nosotros venimos de obtener un pasaporte en uno y dos días y una semana cuando mucho. Al menos la última vez que yo solicité renovación, me lo entregaron en una semana. En el gobierno de Leónel Fernández, usted pagaba un VIP a las nueve de la mañana y a la una de la tarde tenía su pasaporte a la mano. Bueno, porque en el gobierno de Leónel Fernández que se logran esos avances, Robert. Pero Robert, la pregunta es... Y la comunidad ya lo vivió eso. Ahora no se concibe que dure seis, cinco, cuatro, tres meses. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué hemos llegado al extremo de durar dos y tres meses esperando un documento que antes me lo podían entregar en una semana o un día expreso? No hay manera de explicarlo con un motivo o una razón que sea convincente. No hay razón. Porque la máquina que hace los pasaportes no la trancaron, no la metieron en una bóveda. Bueno, precisamente... Usted dice, bueno, ese es uno. Ok, yo sé que hay muchos más servicios, pero yo le estoy mencionando uno, Robert. Pero más que servicio es que este gobierno no ha cumplido nada de lo que le prometió esta comunidad. No ha cumplido nada. Y como no ha cumplido nada, no puede haber una receptividad agradable con presidentes de una comunidad que no se siente cómoda. Por eso entendemos, podríamos decir, felicitamos el hecho de que un presidente pueda venir a desfilar con los dominicanos en un día tan importante. Hablamos de la gran parada de los dominicanos celebrada desde 1982. Pero desfilar junto a los dominicanos y dominicanas, mientras hay una incertidumbre inmensa en cuanto hacia dónde va el país, es un tanto cuestionable. Mira, el problema es que este gobierno enamora mucho a los dominicanos exteriores, mucho a LOA, mucha lisonja. Pero cuando se trata de accionar, no hace nada en favor de esta comunidad. Es que todavía los 10 dólares que el Tribunal Superior Electoral asumió y dijo que era violatorio cobrarle. Pero hubo una promesa de él también, quitarlo. Claro. Parte del discurso que normalmente tienen los presidentes. Es que es palabra, solamente es palabra y ahí se queda en palabra. Entonces no hay hechos, no hay acciones. Y esta comunidad no quiere que le digan, tú eres bueno, tú aportas mucho. Es que tú me alivianes la carga en los bolsillos. Es que tú me des facilidad. Es que tú me valores. Es que tú entiendas que no soy importante para la palabra, sino para los hechos. Sí, mucha gente me dice que le da miedo ir a un colmado en estos días. Mira, vámonos a una pausa para venir de regreso a seguir analizando esta situación. Es de acuerdo. Vámonos a una pausa. Adelante, señor director. El mayimbe de la bachata soy yo, pero el mayimbe de los implantes. Míralo ahí. El doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado. Se lo digo yo. Su mayimbe. Su bachatú. El único. Su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy Collado? Este es un hambrecita. ¿Te le conozco a esos rabitos por ahí? ¿Cómo no? Hacia el oficito. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que, por favor, tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicletas. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Continuamos. Indudablemente que para nosotros, dominicanos, residentes del exterior, es algo interesante, importante, la realización de esta parada. Por cuanto resalta los valores patrio, también nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra esencia. Y eso nos pone de manifiesto ante el mundo de que hay una comunidad que reside en Estados Unidos, que se está empoderando. Sumamente creciente. Amén de algunos bellacos que vienen a hacer diablura, pero eso no son lo mayor, no son lo más. Quienes nos representan son los que vienen a hacer las cosas bien hechas, a progresar, a cumplir con sus sueños, a seguir ayudando a su gente en República Dominicana, a seguir creciendo juntos, como comunidad que somos. Y entonces eso nos permite a nosotros, pues, hacer una invitación a toda la comunidad dominicana. Y por qué no, a los que no son dominicanos que quieren conocer nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra forma de ser, que somos muy especiales, muy espontáneos, muy trabajadores, muy colaboradores. Entonces, invitamos a todos los dominicanos a que el domingo se den cita. Básicamente, que vayan a las 138 y quinta avenida, que de ahí parte un sector importante de esta comunidad que va a insertarse en esa parada y que va a desfilar. Yo creo que el hecho de que todos los ojos estén puestos en esta parada permite que haya un incentivo para que el dominicano se desplace hacia la sexta avenida el domingo y puedan participar de manera masiva. Eso es lo que nosotros creemos, que deben participar masivamente y que los colores de esa bandera dominicana puedan hondear, puedan verse a distancia y que lo pongan en la cima de lo que es el espectro de la dominicanidad en este país que nos ha acogido con tanto beneplácito. Y van a desfilar con nosotros, Morrobel, importante decirlo, ¿verdad? Dominicanos y dominicanas destacados en lo que es la política doméstica, como lo es el congresista Adriano Espaillat. No, no, todos, todos, todos los funcionarios electos, eso no se queda a nadie ahí. Todos los funcionarios electos van a estar desfilando. En el momento de cortar esa cinta, usted va a ver ese espectro de funcionarios electos, no solamente dominicanos, sino todos, porque todos quieren estar bien con una comunidad que tiene capacidad de aportar votos. Así es, entre muchas otras, entre muchos otros dominicanos que se destacan en otros ámbitos, como en el artístico y así sucesivamente. Deporte, deporte. Deporte también, efectivamente. Mira, ahí tenemos indudablemente que el cónsul, el hijo Jaque, a nuestro amigo Rafael La Antigua, una personalidad querida por todos los sectores de esta comunidad, por lo que él representa, por su calidad humana, por su capacidad de servicio. Él tiene un don de gente, es un facilitador y ese señor me merece todo el respeto, me refiero al señor Rafael La Antigua, una persona que siempre está ahí cuando tú lo necesitas y que no tiene ningún tipo de titubeo al momento de darte cualquier tipo de orientación y facilidad. ¿Con Robel y los partidos políticos van a desfilar? ¿Los partidos políticos? Nosotros creemos, sí, creemos, ¿no? Van a desfilar todos los partidos políticos, todo lo que sean, lo que sean, lo que sean interesados en participar, que lo está. Porque hay algunos que también no están en capacidad. Tomando, vamos, no, 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 lo que tenemos es, ahora es que, están acusando a la fuerza del pueblo de que en estos desfiles ha estado pintando de verde, bueno, desde el inicio al final. Esa es la función de cada partido, pintar del color de su bandera como partido, pintar el inicio de verde. Pero la gente se queja y dice que nada más ve verde donde quiera que ve. Bueno, también no verde porque hay partidos que están en crecimiento, indudablemente. Los otros dos partidos tienen una situación un poquito engorrosa, pero realmente tanto el PLD como el PRM, pues tienen el mismo espacio y lo pueden aprovechar. Es correcto. Y no lo hagan como lo está haciendo la fuerza del pueblo, bueno, porque todo tiene su momento. Este es el momento de la fuerza del pueblo. La gente está apeteciendo, la gente está interesada en no solamente propunar por la fuerza del pueblo, sino también registrarse como miembro. Y están asumiendo a la UNED de una manera increíble, pero los otros tienen el mismo derecho. Sí, claro, claro. Eso es así. Y participan en la gran parada del BROM, por ejemplo, ahí vimos una participación de los partidos, pero siempre se destaca mucho y sobresale la participación de la fuerza del pueblo, porque estos militantes van a caminar de manera ordenada y evidentemente a mostrar los valores del partido. Vámonos a un cambio de tema y es básicamente lo que han sido las paradas anteriores, porque lo que ha pasado en las paradas anteriores no puede dar un reflejo, no puede dar más o menos una idea de lo que va a pasar el domingo en esta parada. Y aconteció lo del BROM, indudablemente que fue una parada muy vistosa, muy participativa. Así es. Aunque se dieron unas situaciones ahí que no debieron darse, porque yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, los que manejan un evento como la parada que representa a un país, su cultura, su nacionalismo, lo que tiene que ver con sus valores patrios, lo que tiene que ver con sus raíces, su folclor. Indudablemente que quienes regentean un evento como ese, tienen que tener mucho cuidado con el manejo. Como se manejan. Tienen que hacerlo con el mayor grado de pulcritud, que no deje en ningún lugar un ápice de duda, a que se piense que desde ahí se está montando un despropósito de beneficiar económicamente a personas individuales. Así es. Lo que se estira es que los recursos que se recaudan en esos eventos tienen que ir dirigidos a ayudar. Si no son instituciones sin fin de lucro, deben ser a facilitar becas a niños que tienen interés y capacidad para descollar y convertirse en buenos profesionales y no tienen los recursos, pues ir al auxilio de ellos. Y para eso, para esos fines que se hacen, esas regulaciones en esas estructuras que montan esa parada. Ahora bien, no pueden dejar ningún ápice de duda de que desde ahí se están haciendo cosas indebidas y que como país nos puedan poner en un escenario no agradable. Y lo que pasó en la parada del Bronx, el que maneja, regentea esa parada, Felipe Feble, yo creo que debe explicar una serie de cosas que se dieron y nuestro ánimo está en que todo salga bien. No tenemos el mínimo interés ni intención de que sea afectado lo que regentean en la parada del Bronx, el caso de Felipe Feble ni nadie más, pero esto manda una alerta de que la cosa hay que hacerla correctamente. ¿Qué opinión le merece a usted, Morrobert, por ejemplo, el entredicho que hay entre el congresista Adriano Espaillat, Felipe Feble? Creo que la posición de Adriano Espaillat es que pueda haber un relevo en el liderazgo que organiza estas paradas. Me parece que Felipe Febles ha entendido que eso es una ofensa, me parece. Ha habido mucha opinión pública con esto, pero ¿qué opinión le puede merecer a usted? Fíjate, la parte que tiene que ver con esas confrontaciones innecesarias, porque no le veo sentido, no le veo sentido. Me refiero a la pugna entre Adriano y Felipe Feble, que se dice que la inició Felipe Feble por algo que escribió en otro amigo Félix Jerez, y él le asumió que fue enviado a que escribiera eso por Adriano Espaillat, cosa que no deben darse. Hay que hacerlo con más criterio, con más altura, para mantener la armonía, mantener una buena relación, porque eso es lo que procuramos. Y en este caso, no hay dudas de que todo lo que acontece en la vida cumple un ciclo. Así es. Eso pasó con la parada de aquí, que la regenteaba Nelson Peña, a su manera, a su forma, a como él lo creyera pertinente, cosa que también yo entendí que en ese escenario debe de ser un conjunto de organizaciones, el consulado, lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, lo que tiene que ver con organizaciones que tengan silencio y que se haya ganado un espacio, con respeto, en esta comunidad, pasen a regentear y que no haya ninguna intención de que ese dinero caiga en los bolsillos de nadie, sino que se procure que vaya donde tienen que llegar. Entonces, lo que plantea Adriano se visualiza. Sí, porque Adriano usa como fundamento cosas que han pasado en la organización de desfiles anteriores, hablando incluso de otros desfiles, como el de acá, el de la gran palabra. Y tiene que ser así. Y así. Va a ser así porque hay ciclos que se cumplen. Yo creo que ese ciclo de Manhattan se cumplió, de la parada de aquí de Manhattan, como se van a cumplir otros ciclos y que dirijan y regenten esos eventos tienen que ser ya adecuados a los tiempos de hoy, no a los tiempos de antes, que las cosas se hacían como yo quería. No, no, no. Ya eso hay que institucionalizarlo de otra manera. Y... Tiene que haber un relevo. En este caso, si no hay un relevo por otro, la misma persona tiene que relevarse en su modo de actuar y de hacer la cosa. Tú puedes reinventarse de nuevo. Reinventarse de nuevo. Y hacer cosas... Pero usted tiene una buena propuesta, Morrover. Usted propone un comité ampliado con participación de las organizaciones que tienen vida activa. Primero el gobierno de Tullo, quienes entran los símbolos, los patios, las instituciones gubernamentales, el gobierno, cualquiera que sea, tienen que tener un rol protagónico ahí, en la cabeza, el consulado, y más otras organizaciones que puedan dar lo que se llama... Bueno, Morrover, recientemente estuvimos caminando con usted en Havertro. Bueno, otro desfile. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Oh, bueno. Yo estuve participando. probablemente quienes nos están mirando en el programa no me vean pero yo soy uno de los que está vestido de verde bueno estoy ahí creo en este desfile me sentí muy bien caminando las calles de javistro vi muchos dominicanos y dominican en las aceras con sus banderas tricolor con verdad vestido con los colores patrios allí vimos a monrobel dar la mano a muchos de los ciudadanos que viven en esta ciudad en el que pertenece al condado de rockland increíble como la comunidad allí nos recibió dominante dominicano ahí no tiene el control de todo lo que tiene que ver con las autoridades así es locales se han regenteado o sea se han ganado un espacio con respeto en las votaciones y ahí están dominando indudablemente y casi todos son de tamboril así entre ellos heriberto pichardo ahí está leo de león también y otros que con ellos se destaca que juegan un rol importante estamos hablando si ciudades condados fuera de lo que es new york city donde mayormente se vil se ve más la destacada participación de los dominicanos y allí hemos encontrado esta esta bonita realidad bueno como robert recibió mucho apoyo ya el apoyo no dando ahora toma que dice que ya la mejor parte nosotros nos vemos la próxima semana amigos televidentes encontró proyecciones así que cuídense mucho y ámense hasta la próxima i